Bien, ahora es momento de trasladarnos al otro lado del estudio con Francisco Fajardo, quien nos va a presentar la entrevista del día. Hola, ¿qué tal, Jimmy? Hola, ¿qué tal, amigos televidentes? Bueno, el tema de Nicaragua sobre la crisis sociopolítica no solamente está abordándose a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Y pudimos ver el ejemplo la semana pasada sobre la sesión extraordinaria que se realizó el pasado viernes en el organismo de Estados Americanos como una solicitud que realizaron cinco países. Son Argentina, Canadá, Estados Unidos, Chile y Perú. Pero, ¿qué significa esto? Para conocer detalles sobre esto, nos contactamos vía Skype con don Francisco Aguirre. Él es ex canciller de Nicaragua y fue también representante de Nicaragua ante el organismo de Estados Americanos. Don Francisco se encuentra en Washington en estos momentos. Don Francisco, un saludo. Gracias por atender nuestra entrevista. Muchísimas gracias, Francisco. Un placer estar siempre con Vox TV. Don Francisco, yo quisiera empezar esta entrevista haciéndole una pregunta que muchos nos estamos realizando en este contexto. Y es que, ¿qué opina o cómo valora el interés de los países miembros de la OEA en platicar y dialogar sobre el contexto que actualmente enfrenta Nicaragua? Bueno, en primer lugar, Francisco, quiero decirte que el interés acá en los Estados Unidos y en la OEA específicamente es muy, muy alto. Estas imágenes que acaban de pasar ustedes del sepello de un estudiante, de las condiciones que se vivieron este fin de semana en Nicaragua, ya no es un secreto nacional nuestro. Portesía fue de periodista como un periodista de Washington Post que pasó la noche de, creo que fue del sábado, en la Iglesia de la Divina y Misericordia. Y el uso extensivo de las redes sociales que están apareciendo también aquí en los Estados Unidos significa que los ojos del mundo, del mundo entero, están puestos en este momento en Nicaragua. Y prueba de eso es que ya han habido cuatro, incluyendo mañana, cuatro reuniones extraordinarias en la OEA para abordar en el Consejo Permanente de la OEA la situación triste que vive nuestro país. ¿Usted quiere saber un poco también, estas sesiones pueden generarse algún tipo de sanciones para Nicaragua? ¿La OEA o los países miembros pueden solicitar y platicar algunas sanciones que pueden ser interpuestas al gobierno de Nicaragua? Bueno, en primer lugar, la respuesta a esa pregunta es sencilla. Sí, existe una cosa que se llama la Carta Democrática Interamericana, pero el aplicar la Carta Democrática Interamericana no es un proceso fácil ni rápido. Por ejemplo, la OEA ha estado queriendo suspender a Venezuela de la OEA y de las instituciones interamericanas desde la época prácticamente de Hugo Chávez. Y hasta la fecha todavía no le han podido aplicar con toda su severidad la Carta Interamericana Democrática a Venezuela. O sea que es un proceso lento, pero en el caso de Nicaragua, quiero decirte, Francisco, que se ha avanzado muchísimo en cuestión de un mes. Gracias a un poderosísimo informe preliminar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otro dato que ha dado a conocer la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la semana pasada. Las intervenciones que ha tenido el secretario general de la OEA, Luis Almagro, hemos visto que han sido unas declaraciones más enérgicas en comparación desde que inició este contexto, esta crisis sociopolítica. De hecho, también fue criticado por la oposición a algunos miembros de la Organización de la Sociedad Civil. Pero en estos últimos días, en la última intervención, el pasado viernes, su discurso fue más fuerte. ¿Cómo podemos traducir y analizar este discurso? Bueno, yo creo que ha habido un viraje muy interesante en la Secretaría General, que todo el aparato alrededor de Luis Almagro y definitivamente en el caso de Almagro. Yo recuerdo que tal vez hace un mes, él tuvo una conferencia de prensa o se encontró con manifestantes nicaragüenses y que simpatizan con el pueblo nicaragüense en la OEA y le preguntaron si él consideraba a Nicaragua y al gobierno de Nicaragua específicamente una dictadura. Y él contestó que en el hemisferio occidental solo habían dos dictaduras, una de ellas la de Cuba y la otra de Venezuela. O sea que hasta ese momento Almagro parecía no comprender la realidad de Nicaragua. Ahora, como vos señalaste, en las últimas semanas literalmente, Almagro como que maneja un discurso mucho más beligerante. Él atribuye eso a la información que ha recibido de la Comisión Interamericana de Derecho Humano, información que él considera como contundente y así lo dijo. Él no solo parece que está modulando a su discurso, moviéndose más hacia la realidad nicaragüense, sino que últimamente incluso ha condenado al gobierno de Nicaragua y ha responsabilizado al gobierno de Nicaragua de violaciones muy importantes de los derechos humanos de los nicaragüenses. ¿Y qué medidas podría tomar la OEA para que afecte al gobierno de Nicaragua? Hablamos de las sanciones, pero mientras se esperan o se dialogan esas sanciones, pueden existir algunas medidas previas que puede tomar la OEA para el gobierno de Nicaragua. Bueno, lo que está en el tapete ahorita, Francisco, es la aprobación de una resolución para la cual se necesita una simple mayoría de los 34 miembros de la OEA, o sea que 18 gobiernos, censurando a Nicaragua por las violaciones de derechos humanos. Hay una propuesta de resolución que creo que fue redactado por el gobierno argentino, que es uno de los cinco que pidió la reunión. Y eso lo que haría, de hecho, es iniciar el proceso de la aplicación de la Carta Democrática Interamericana. Pero para poder sancionar a Nicaragua, suspender a Nicaragua bajo la Carta Democrática Interamericana, se necesitan la dos tercera parte de los votos de la OEA, que es igual a 22. Y eso es una cosa mucho más difícil de lograr, porque hay muchas pequeñas islas caribeñas, Francisco, algunas de las cuales tienen un área y una población inferior a la de Ometepe, que tienen el mismo voto, el mismo voto que Brasil, que los Estados Unidos o que México, por ejemplo. Entonces, consensuar y llegar a esas dos terceras partes de los votos, como te dije hace unos segundos, ha sido hasta la fecha imposible en el caso de Venezuela, aunque pareciera que ya están acercándose a eso también en el caso de Caracas. Con esta entrevista, ¿qué podemos esperar para el día de mañana en la nueva sesión que está programada en Washington siempre? ¿Qué tipo de proyecciones se podría tener sobre este encuentro? Bueno, como te digo, todo depende de cuánto cabildeo han hecho, ambos andobando, llamémoslo así. Sí, sabemos que la semana pasada empezaron a pronunciarse los países centroamericanos, que se habían quedado mudos, con la excepción de Costa Rica, ¿verdad? Ya la semana pasada intervinieron, hicieron uso de la palabra países como Panamá, como Belice incluso, que es una de esas partes de esa coalición anglófona del Caribe. Yo no descartaría la aprobación de la resolución mañana, pero eso no quiere decir, Francisco, tengo que hacer hincapié en eso otra vez, que ya quedará suspendido del sistema interamericano Nicaragua. Por cierto, quiero añadir una cosa, si un país es suspendido de la OEA, pierde el acceso a financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo, que como todos sabemos es una de las fuentes principales de financiamiento que tiene Nicaragua. Ok, muchísimas gracias, don Francisco Aguirre, por su entrevista. Estaremos en contacto con usted más adelante sobre las reacciones y por supuesto lo que esté sucediendo a nivel internacional en cuanto al contexto de Nicaragua. Muchas gracias, don Francisco. Muchas gracias a ustedes. Bueno, de esta manera terminamos la sección de entrevista. Hay que estar claros también de que Nicaragua ha sido objeto también de manifestación a nivel internacional, donde varios países se han pronunciado en contra de la violencia de ambos lados. Por supuesto, esperan una respuesta inmediata sobre este hecho. De esta manera hacemos una pausa comercial. Ya volvemos con más información. Gracias.